hola yo soy la chama y bienvenido una vez más a mi canal el día de hoy como ya vieron en el título del vídeo voy a estar hablando sobre mi cabello este vídeo lo quise hacer porque muchos de ustedes me han preguntado en mi instagram y en mis vídeos de que tengo hecho en el cabello dónde me lo hacen qué productos utilizo para tenerlo así porque la verdad que me lo he decolorado y me ha hecho bastantes cosas y lo tengo bastante sano para ser honesto así que bueno en este vídeo te voy a estar hablando sobre todos los productos y todas las cosas que le he hecho a mi cabello pero voy a hacer como mucho más énfasis en los productos y en lo que tengo actualmente bueno primero que nada yo quiero que sepan que mi color natural de cabello es este ok este es mi color natural y que ven en la raíz y yo siempre quería tener como reflejos amarillos como los que tengo ahorita y antes como que me los quería hacer yo sola pero eso es imposible porque para lograr esto pues no te lo puedes hacer tú sola en casa menos que seas un profesional y tengas las herramientas bueno lo primero que hice de pequeña siempre me lo iba decolorando yo sola o me lo hacía mi mamá les voy a dejar unas fotos por acá como yo tenía cuando tenía 15 16 años luego como que dejé mi pelo tal cual como estaba y lo que hice fue una vez estando acá me lo teñí de negro les voy a ir dejando fotos y me gustaba bastante luego el negro se fue cayendo este y a raíz de eso comencé a utilizar un producto que lo recomiendo cero ni siquiera voy a decir el nombre pero es un producto que es un spray que te lo colocas en el pelo y eso con el sol hace que se te colore básicamente es agua oxigenada y eso en teoría te hace sunlight en el pelo pero es mentira porque te está quedando el pelo y yo pensaba que no porque lo vendían marcas conocidas y yo decía bueno seguro es bueno y eso lo estoy usando durante mucho tiempo y yo estaba súper feliz con el resultado pero si notaba el cabello como bastante seco y tampoco me lo cuidaba para nada yo no me ponía mascarilla y no me ponía ningún champón especial como que no me lo cuidaba nada luego de eso fui a una peluquería que se llama most hair y me hicieron un folia a mí me encantó de verdad que estoy súper contenta con lo que me hicieron en ese momento pero yo quería más rubio entonces qué pasó que llegué a las manos de mi lugar amado que los adoro con todo mi corazón y de ahí no me voy hasta que me tengo que ir de españa que eso va a ser nunca espero bueno ur16 les voy a dejar su perfil por acá ellos fueron los que me hicieron esta maravilla de color ellos me hicieron una corrección de color y unas iluminaciones que acabo haciendo pues como un ballet es y pues es precioso porque hay diferentes tonos de amarillos como lo ven hay unos que son súper claritos no va a también dejar fotos de cómo quede el día que me lo hicieron o sea yo estaba demasiado feliz sigo demasiado feliz pero obviamente claro yo notaba que mi pelo estaba súper débil la comparación como está ahorita tenía el pelo demasiado deteriorado porque claro más allá de que ellos cuidaron súper bien mi cabello y tal ya yo llevaba demasiadas decoloraciones y demasiados químicos en mi pelo entonces aparte yo antes de haberme hecho el tratamiento o sea el color en ur16 yo en mi casa me hice dos tratamientos uno que es cativa que lo recomiendo cero de hecho borré el vídeo cuando me lo estaba haciendo porque me lo quemó mal y me quemó lo que ya había tenido en el cabello que me hicieron en la peluquería anterior y luego de eso me contacté una marca que se llama beglis que ese vídeo sigue arriba porque ese producto si me gustó beglis es un producto es un alisado natural y básicamente lo que hace es nutrirse tu cabello es un producto anti amarillo es decir no te deja el pelo amarillo cosa que cativa así y bueno para que vean la cantidad de productos y químicos y cosas que ya me había hecho en el pelo antes de llegar a ur16 cuando llegó ur16 pues ven mi cabello de hecho me lo cortaron etc 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 y y ahora yo puedo decir que estoy in love con mi cabello por eso digo no me voy de ahí nunca o sea jamás los adoro lo recomiendo 100% aquí en barcelona ellos eventualmente van a madrid pero si los consiguen en instagram pues mira este es mi cabello entonces este bueno ya saben donde me hice este color donde siempre voy a que me traten el cabello me lo cuiden me lo mantengan ur16 una vez a mi llamasen este este color en ur16 yo digo ok a partir de aquí me lo tengo que cuidar mucho aparte que mi estilista me dijo te lo tienes que cuidar porque si no te lo cuidas el cabello se va a ir al carrizo porque es un cabello tinturado y yo lo notaba las puntas las sentía débiles entonces ellos me recomendaron unos productos que tardaron un poco en llegarme que ya les voy a hablar de ellos ya los probé y me encantan pero les voy a ir contando como las cosas que yo fui utilizando hasta tener los productos que tengo ahorita la primera marca con la que me topé y que dije bueno vamos a dar una oportunidad fue esta de pantene cada cotar que ellos no me están pagando por esto ok lo recomiendo de corazón esta marca de pantene hair biology la descubrí una vez había hecho mi color y les juro que la amé de hecho esta es como la tercera vez que compro ok y ellos tienen tres gamas de tres tipos de esta gama entonces una es la de champú violeta otra vez para el pelo encrespado y seco freeze control otro es bueno todos tienen una función diferente y yo comencé con el de color morado el champú violeta y la mascarilla de este y luego fue como probando cada uno entonces pues esto es lo que yo comencé a usar y de verdad se los juro que para el precio que tienen es increíble esta es la mascarilla entonces yo lo que hago es me lavo el pelo con este porque este no es violeta y luego me coloco el acondicionador me desenredo el pelo en la ducha porque me he dado cuenta que pierdo menos pelo en la ducha que fuera y luego me aplicó esta mascarilla y una vez a la semana me aplicó el champú violeta y esto es lo que iba haciendo hace que un día por probar y por ver encontré esta mascarilla de el vive que es una mascarilla intensa violeta anti efecto naranjado es decir quita los tonos naranjas que puede agarrar tu pelo y este también la comencé a usar esta también tiene un efecto como súper reparador y la adoré o sea esta nueva porque la he usado tres veces porque solo se usa una vez a la semana vale cuatro euros y trae demasiado producto a comparación con la de pantene y trae demasiado producto la pueden encontrar en primor en cualquier farmacia las venden entonces que hago yo antes de que me llegaran los productos a los que les voy a hablar ahora yo lo que hacía era pues como me lavo el cabello dos o tres veces a la semana casi siempre dos pues la primera me lo hacía con estos tres que no tienen nada de violeta simplemente es para lavar mi cabello y me lo deja pero precioso o sea espectacular lo deja súper suave las puntas súper selladas o sea es increíble y una vez a la semana aplicaba el violeta para pues controlar los tonos naranjas que pudiese llegar a tener mi cabello que realmente en ningún momento he tenido así como un color feo porque de verdad que el trabajo que me hicieron es tan profesional que nunca me ha pasado nada que diga ay mi cabello se está poniendo verde azul rojo no y llegó a mi vida esta maravillosa gama de vela ok creo que se pronuncia así vela es una gama increíble que es la color motion ok aquí está el shampoo el acondicionador y la mascarilla los usé ayer y quiero que vean como tengo el cabello de brillante matizado porque no tengo colores así anaranjados o sea suave ojalá pudiesen estar aquí y tocarlo entonces esta es una gama que me enviaron ellos y me envió uber 16 que estos fueron los que ellos me recomendaron y me aplicaron el día en que me hicieron el color es brutal de verdad que vale demasiado la pena este si yo en el momento hubiese tenido estos productos no hubiese comprado estos pero bueno yo los voy recomendando porque capaz ustedes no consiguen estos y les van mejor los otros pero yo de corazón de corazón de corazón estos definitivamente o sea si pueden invertir dinero en ellos increíble porque de verdad que les va a dejar el pelo precioso se los va a cuidar muchísimo y por otro lado si es que no tienen la posibilidad de conseguir los productos de vela que no os la puedan porque son increíbles y huelen espectacular comentar aquí abajo cuáles son tus favoritos si ya los has probado y cuáles tienes en mente comprarte si es que te los quieres comprar o si es que quieres cuidar más tu cabello déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y para finalizar otra cosa que he tratado de hacer es que no sé en sus países pero aquí en España pues yo estoy viendo clases online me imagino que ustedes también aparte no estoy saliendo para nada de mi casa por seguridad por x y razón no estoy saliendo de mi casa entonces como que estoy aprovechando estos momentos para no alisarme tanto el cabello para no planchármelo ahorita me hice unas onditas porque voy a grabar otro vídeo y porque iba a grabar esto y quería salir como más arreglada pero no me estoy planchando para nada el cabello dejo que mi pelo durante la semana pues sea como quiera ser total nadie me va a ver si en algún momento me lo quiero arreglar pues sí pero estoy tratando al 100% de no plancharlo y de no aplicarle calor en exceso porque de verdad que eso era algo que yo estaba haciendo todos los días y que también me tenía el pelo bastante quemado y ahora sí por último lo juro otra recomendación pequeñita que les quiero hacer es este cepillo que está acá que la marca original de la idea es Tingle Teaser si no me equivoco le voy a dar el nombre acá pero este lo consiguen en cualquier lugar son cepillos de este tipo de cerdas que no rompen el cabello para nada yo lo utilizo para desenredarme, tengo dos, uno para desenredarme después de la ducha y otro para cuando tengo el cabello seco y la verdad que desenreda súper bien, no jala el cabello, si ven mi cepillo no tiene casi cabello adentro porque no me lo jala no me lo rompe nada en lo absoluto, de verdad que es un gasto que pueden hacer, son cero caros y de verdad que esto va a ser un cambio también total en su cabello porque el cepillo también es una de las cosas más fundamentales porque si te compras un mal cepillo te va a romper las puntas, en cambio este de verdad que se lo juro que no y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido cualquier cosa déjenmela saber aquí abajo en los comentarios esta vez sí me percaté de probar los productos durante unos meses para poder dar una buena recomendación porque eso fue algo que me dijeron en el vídeo del tratamiento de Beglis, que oye recomendaste cativa sin haberlo probado bien entonces esta vez sí me percaté de llevar un tiempo usando estos productos para poder recomendárselos a ustedes con la mayor seguridad así que bueno igual cualquier duda me la pueden escribir acá abajo en los comentarios, yo encantadísima de contestarles y no olviden que acá abajo en la cajita de descripción los voy a dar mis redes sociales como Instagram y TikTok o si me quieren seguir bienvenido sea les mando un beso súper enorme, gracias por estar conmigo una vez más y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!